Brisa tiene un amor de un tramar Brisa en la oscuridad Su sabor a la primera vez Le hace volver a aprender Tom, Tom, Tom Tom, Tom, Tom A respirar Siempre fue divertido perder Dejar a este mundo detrás Hoy la atmósfera comprime sus pies Brisa en la oscuridad Tom, Tom, Tom Tom, Tom, Tom Chica lunar Manta raya Manta raya Mi naturalidad de nadar Ella es mi espejo Y refleja lo que soy Suele ser duro aprende No, 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 a respirar. Cuando me hundo en el mar, de la fertilidad, un silencio visual, es la fauna bizarra. Reflejando el color del sol. 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 Gracias por ver el video.